Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Iván Puccinelli. Me gustaría hablarles un poco de mí. Bien, soy Pentester hace cuatro, ya cinco años aproximadamente. ¿Y cómo llegué a ser Pentester ya que yo estudié Administración de Negocios? Bien, esto fue gracias a la invitación de un compañero actual de trabajo. Él me dice, mira, tienes esta oportunidad. Entonces me ofrece el contenido, el curso de la certificación que yo debía seguir para ser junior. Y una vez que vi esta información, cómo se desarrollaba, aparte que a mí me gusta la programación y todo el tema del hacking, me enamoré. Me enamoré y desde ahí comencé como junior en una empresa que estoy trabajando actualmente que se llama OpenSec. Y seguí para adelante hasta la actualidad. Seguimos ahí trabajando. Sigo aprendiendo muchas cosas. Y la experiencia que voy obteniendo de verdad es fascinante. Estoy muy contento de haberme introducido en este mundo de la seguridad ofensiva. Ahora, vamos a hablar de un tema muy interesante. El tema de hoy va a ser inseguridad en aplicaciones Kinsec. ¿De acuerdo? Vamos a explicar cuáles son los temas que vamos a ejecutir el día de hoy. Primero, vamos a hablar de qué son estas aplicaciones, por qué es tan importante su seguridad. Vamos a hablar de las etapas de un PENTES en aplicaciones web. Esto lo haremos de manera resumida, ya que lo más importante de esta charla es tener un mejor concepto de qué tipo de pruebas, que es el punto 3, pruebas de seguridad específicas, existen para este tipo de aplicaciones. El punto 4 sería ejemplos de vulnerabilidades. Aquí vamos a mostrar algunas vulnerabilidades. No todas las evidencias son reales por motivos de confidencialidad. ¿De acuerdo? Entonces, espero que entiendan. Y luego, una recomendación personal. De repente, a mí me sirve bastante y me gustaría compartirla con ustedes. Considero que esa recomendación es fundamental para hacer un buen servicio de diga hacking. Comencemos con lo que son aplicaciones Finsec. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la importancia de la seguridad de este tipo de aplicaciones? ¿Qué son las aplicaciones Finsec? Bien, las aplicaciones Finsec son aplicaciones desarrolladas específicamente para el rubro financiero. Bien, aplicaciones que nosotros utilizamos el día a día, que ofrecen servicios financieros como wallets, o también podríamos hablar de banca en línea, banca móvil, entre otros. ¿De acuerdo? Bien, tenemos algunos ejemplos aquí para que puedan tenerlo más claro. Hablamos de billeteras, que son los wallets. ¿Quién no utiliza uno ahora? Banca en móvil y banca en línea. Si quieres acceder a tus estados de cuenta, operaciones, pagar servicios, etcétera, también lo haces a través de esas plataformas. Tienes plataformas de transferencias, sobre todo las que son transferencias internacionales, ¿no? Y cambio de divisas. Si quieres comprar dólares, vender dólares, etcétera. Ahora, ¿por qué son críticas o por qué es crítico que tengan una seguridad elevada? Es por el tipo de información con la cual trabajan, el tipo de datos que utilizan. Tenemos información financiera, ¿no? De repente tenemos estados de cuenta, números de tarjeta, de crédito, débito, credenciales de acceso, datos biométricos, datos de transacciones. Son datos altamente sensibles y que deben de ser protegidos a todo costado. Ya que es nuestra identidad jugando dentro de lo que es el internet. Por ejemplo, nada más, dentro de los estándares que estas aplicaciones deben de cumplir, si hablamos de aplicaciones o entidades que tienen que ver con el tema de manejo de datos de tarjetas de pago, como tarjetas de crédito, débito, podríamos hablar del estándar PSI, DSS, ¿no? Hay aplicaciones que deben de pasar por este estándar para que se les pueda permitir manejar estos datos. Esto ha sido una introducción breve, de acuerdo a lo que son las aplicaciones INSE, porque quiero que tengan una idea clara de a qué aplicaciones me estoy refiriendo y luego vamos a hablar de las pruebas que creo que más les va a interesar. Tenemos etapas del Pentest. Entonces, aquí hablaremos brevemente de cómo se desarrolla un Pentest, aprovechando lo que son las metodologías. ¿Bien? ¿Qué es un Pentest? Un Pentest es un servicio al cual tú das como Pentester y que tiene como enfoque, ¿no? Simular el ataque. Simula ser un hacker. Y el objetivo de esta simulación es poder identificar y explotar vulnerabilidades. Y finalmente haces un reporte al cual se lo vas a entregar a la entidad que te ha contratado, al cliente. Y ese es el fin, ¿no? Ese reporte, ese reporte es muy importante porque le va a permitir a esa entidad o a este cliente poder subsanar, solucionar o darle solución a estas vulnerabilidades que pueden ser críticas, sobre todo si hablamos de este tipo de aplicaciones. Hay tipos de Pentest. De acuerdo, tenemos Blackbox, Greybox y Whitebox. Cuando hablamos de Blackbox, estamos hablando de un Pentest en el cual tú no tienes mucha información. Solamente tienes, digamos, el dominio o la dirección IP de este objetivo y ya depende de ti poder obtener algo más, ¿no? Pasar la barrera de desconocimiento que tiene esta aplicación. Si tienes un login, te recomiendo intentar pasar el login, ¿no? Y buscar mucha información que te pueda servir para este tipo de Pentest. En Greybox ya tenemos un poco más de acceso a la aplicación. Podemos hablar de credenciales, diferentes roles de las cuentas y haces pruebas internas a nivel de funcionalidad y módulos. Y Whitebox ya, bueno, ¿quién es todo? Aquí estamos hablando ya hasta el código fuente y puedes hacer pruebas estáticas. ¿Bien? Bien, teniendo esto claro, hablemos brevemente de lo que es una metodología en un Pentest, ¿no? Cómo se desarrolla. La primera parte sería la parte de reconocimiento, donde tú vas a tener la mayor parte de información. Escaneo. Vas a hacer un escaneo de las vulnerabilidades, una detección de vulnerabilidades, tanto con herramientas automatizadas como también algunas pruebas manuales. Y vas a llegar ya al punto de tener toda esta información y vas a pasar a la parte de pruebas, ¿no? Que sería el tercer punto. Aquí ya vas a hacer una explotación de estas vulnerabilidades para intentar, no sé, obtener escalamiento de privilegios o de acuerdo a lo que puedas encontrar, tal vez afectar a otros sistemas. Y la parte del análisis es la parte de reporte. Analizas los resultados y finalmente generas un reporte, fichas, donde tú vas a poder ya entregarle este resultado al cliente, ¿no? Vamos a detallarlo un poco más en el siguiente cuadro. Como pueden ver, tenemos reconocimiento. Tiene dos tipos de recopilación de información. Por ejemplo, un reconocimiento pasivo, ¿de acuerdo? Aquí no interactúas con el host. La mayor cantidad de información que vas a tener aquí es de fuentes públicas, ¿no? Y ya en reconocimiento activo, ahí sí vas a tener una interacción con el host, ¿no? Utilizando diferentes tipos de herramientas. Por ejemplo, una llamada directa con WattWayt, una herramienta de línea de comando, para que haga una interacción con el servidor y puedas extender cierta información. En la parte de escaneo, utilizamos herramientas automatizadas, hacemos pruebas manuales, confirmamos las vulnerabilidades. Una vez confirmadas las vulnerabilidades, pasamos a la sección de pruebas. Hacemos pruebas de acceso no autorizado a funcionalidades o datos, o llegar a otros sistemas o aplicaciones. Y en la parte de análisis, como lo he mencionado, va la parte de redacción de fichas y redacción del reporte. Hablemos brevemente de algunas herramientas. Sé que hay muchas, sé que la cantidad puede ser abrumadora también. Estas solo son de ejemplo, y creo que son algunas de las que más se utilizan. Sobre todo en la parte de escaneo, ¿bien? Para reconocimiento, y he puesto con la letra minúscula P, por hacer referencia a pasivo y a A para activo. ¿Bien? Tienes buscadores, tienes repositorios en GitHub, ahí podríamos hablar de Google Dorking, etc. De Harvester es una herramienta muy interesante de línea de comando, para búsquedas pasivas. Digamos que tienes, estás haciendo una aplicación de tipo Blackbox, y no puedes ingresar a un login, y requieres, digamos, una lista de correos electrónicos. Entonces, utilizando tal vez alguna búsqueda pasiva, puedes obtener de 5 a 200, 300 correos electrónicos valios. Eso es genial. Luego tienes en la parte activa, WattWit, NSClubup, para hacer de esto, interacción con servidores DNS, etc. Ya cuando hablamos de escaneos, utilizamos la parte de Barswit, Nuclide, SAP Proxy, y la parte de pruebas, esto ya va a depender mucho del tipo de vulnerabilidad que estés probando. Generalmente, puede ser útil trabajar, o podrás trabajar todo con Barswit, pero algunas vulnerabilidades como SQL Injections, probablemente vas a necesitar una SQL Map, por qué te va a servir, y va a ser más fácil, de acuerdo, hacer la explotación de este tipo de vulnerabilidades. Ya en la parte de análisis y reporte, va a depender mucho de preferencias. Probablemente, algunos de ustedes utilicen LibreOffice, Writer, para hacer sus reportes, y luego lo pasan al PDF, ¿no? Bien, eso es un resumen de cómo se desarrolla, mediante la metodología, un pentest. Ahora vamos a hablar de pruebas específicas, que pueden encontrarse, o que se deben de realizar cuando tú haces una evaluación de este tipo de aplicaciones, perdón. Bien, aparte de las vulnerabilidades que tú buscas comúnmente, que ya mencionaba, inyecciones de SQL, no sé, Cross-Size Request Forgery, Template Injection, User Enumeration, todas esas vulnerabilidades, también las vas a buscar, obviamente, en este tipo de aplicaciones, pero le vas a adicionar estas, que son algunas, no todas. Los invito a hacer una búsqueda más amplia, yo les estoy trayendo, las que me parecen más resaltantes, o relevantes en este aspecto. Transferencias simultáneas, digamos, les voy a poner un ejemplo, yo quiero hacer una transferencia, de mi cuenta, que solo tiene 100 dólares, a una cuenta, de un tercero, o mi propia cuenta. Sin embargo, ¿qué ocurre si yo envío, dos solicitudes de transferencia, al mismo tiempo, y en la parte del backend, en la parte del código, solo tenemos, una línea, este es un ejemplo, bastante básico, obviamente, no son tan sencillos, los códigos dentro del backend, sobre todo, de una vendida financiera, ¿no? Tienes una línea, de, que va a verificar, si tienes o no, el saldo suficiente. Las dos llegan al mismo tiempo, a esa línea de código, y en ese momento, en ese preciso momento, ambas van a pasar, ¿por qué? Esto es en la teoría, ¿correcto? Van a pasar, porque en ese momento, el usuario tiene los 100 dólares, para poder hacer la transferencia. Una vez pasada, las dos solicitudes, a la siguiente, o esta condición, se va a ejecutar la transferencia, entonces, en el caso ideal, hipotéticamente hablando, te va a llegar 200 dólares, de transferencia, cuando tú solo tenías 100. Genial. Eso se llama, race condition, ese tipo de vulnerabilidad. Ahora, si hablamos de divisa, este es un ejemplo, de manipulación de parámetros. Digamos que yo deseo, hacer una transferencia, de soles, que es lo que se utiliza en Perú, a una cuenta. De ejemplo, pongamos que yo envío, 10 soles, pero dentro de esta solicitud, se envía el tipo de divisa, que para soles es pen, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si yo lo cambio a USD? ¿Me va a llegar 10 dólares, cuando yo solo tengo 10 soles, entonces esa es la forma de pensar, ¿no? Vas pensando y probando parámetros. Ahora vienen otros tipos de vulnerabilidades, tipo fraudes también, ¿no? Consulta de cuentas, y la mayoría tiene que ver con el tema de autorización. ¿Puedo yo ver los saldos, transacciones, cheques, cuentas de terceros? Estas son preguntas válidas, que uno se debe ir realizando, a lo largo del pentester, este tipo de aplicaciones. Si hablamos de configuraciones, tal vez, yo, como pentester, puedo modificar, o atacante, puedo modificar, las compras por internet, de otro usuario, puedo activar, sus compras en el extranjero, de ciertas tarjetas, de usuarios terceros, ¿de acuerdo? Cambio de tarjeta. Yo, tal vez, no cumpla con los requerimientos, para solicitar un cambio de tarjeta, pero, ¿qué pasa si identifico, cómo la lógica del negocio, se está utilizando, y puedo vulnerarla, de tal forma, de que pueda obtener, la tarjeta que estoy buscando? Entonces, son preguntas válidas, y que uno se debe de hacer, durante este pentester. Acá tenemos otras más, ¿no? Consulta de créditos. ¿Puedo observar, o averiguar, los datos de créditos, de otras personas? Transferencias interbancarias en línea, ¿puedo realizar esas transferencias, no teniendo el saldo suficiente, o intentar evitar, el pago de comisiones? Transferencias, perdón, actualizaciones de datos, ¿puedo actualizar datos de tercero? Pago de servicios en línea, igual, pagar sin saldo, ¿no? Intento de pagar, intento de pagar, usando saldos de terceros. Notificaciones, ¿me puedo modificar, de alguna forma, la aplicación, para yo recibir las notificaciones, de un tercero? Estas notificaciones pueden ser de todo tipo, ¿no? Y pueden tener información sensible, ténganlo presente. Estas cinco últimas, también, por ejemplo, pago de créditos propios, ¿puedo lograr yo? Pagar mi crédito propio, utilizando el saldo de un tercero, pago de crédito a terceros, aquí utilizo dos cuentas de terceros, ¿no? De la cuenta tercero A, puedo enviarle a la cuenta tercero B, siendo yo otro usuario diferente, y operaciones frecuentes, también intento, claro, modificar operaciones frecuentes, de un tercero, has olvidado tu clave, intento hacer el cambio de clave, fuera muy lento, tal vez cambiarle la clave al otro usuario, pago de tarjetas de crédito, por CCI, igual, obtener datos de tarjetas de crédito, de terceros, etcétera, etcétera. Aquí lo más importante, es que se den cuenta, cómo la forma de pensar, va a influir bastante, en este tipo de pruebas, sobre todo, porque lo que intentamos hacer, aparte de las técnicas, y vulnerabilidades conocidas, es poder romper la lógica del negocio. Teniendo esto ya presente, voy a presentar algunas vulnerabilidades, como les mencioné, tienen que ver ya con el tema, de autorización, autenticación, tal vez, y las evidencias, las ha recreado, por un tema de confidencialidad, en algunos casos, ¿bien? Cuando hablamos de autenticación, y pueden observar ahí, en la evidencia, tenemos el API Payment Method, que le va a servir al usuario, para obtener los métodos de pago, que tenga registrado. Él pone en su User ID, no sé, va en la solicitud, su ID, y gracias a este ID, va a obtener, los métodos de pago, que le corresponden. Ahí, se me ocurre también, otra prueba, y seguramente, algunos de ustedes, ya la han identificado, que tiene que ver con autorización, pero bien en las siguientes evidencias, ¿bien? Ahora, yo identifiqué, que tenía, un método de pago, con un ID, específico, específico, que es el PM1GU, que pueden observar al lado izquierdo, en la petición. Pero también, si se dan cuenta, en esta petición, no hay un token de sesión, no hay un token JWT, ¿bien? Al no estar este token presente, ¿qué quiere decir? Que yo puedo, obtener, este endpoint, y utilizarlo en cualquier sitio, sin necesidad, de autenticarme, recuerden que la autenticación, es uno de los mecanismos, más importantes, en una aplicación. Yo, para poder llegar a tener, una autenticación, sobre todo este tipo, seguramente, he tenido que ingresar, credenciales, o también, ingresar el doble factor, de autenticación. Entonces, estoy pudiendo eliminar, este tipo de datos, del backend, de la base de datos, sin la necesidad, de tener una sesión válida. Y es ese tipo de vulnerabilidad, que se le conoce como vulnerabilidad, de autenticación. Si yo solicito nuevamente, el listado de métodos, podemos observar a la derecha, que ya no se encuentra, el método, que hemos eliminado, de manera, ¿no? aprovechando esa vulnerabilidad. Ahora, hablemos de IDOR. IDOR, es un tipo de vulnerabilidad, que tiene que ver, con la autorización. Otro método importante, perdón, mecanismo importante, dentro de esas aplicaciones, son los mecanismos, de autorización. En la autorización, tú ya estás dentro, de la aplicación, pero, ¿tengo permisos, para poder, consumir otros recursos? ¿A cuáles recursos puedo llegar? ¿No? ¿Podría yo ver la información, de otro usuario? Lo que comentábamos, en las pruebas, ¿no? ¿Podría yo, tal vez, ver las credenciales, o los créditos, de otros usuarios, o modificar su contraseña? En ese caso, el IDOR, funciona, en ese sentido. Yo, me identifico, con un User ID. ¿Qué ocurre, si yo, cambio el User ID, por otro número? Probablemente, si no se valida desde el backend, puede obtener los detalles, o la información, los detalles de otro usuario, como ocurre en la evidencia, ¿no? Aquí, estoy solicitando mi información, la modifico, y obtengo la información, de otro usuario. Si seguimos, con este tipo, bueno, esta sería, la presentación de un IDOR, que es un tipo de, de una realidad de autorización. Ahora, pasemos a una evasión de criptografía, del lado del front, ¿de acuerdo? Este es del lado del front. Esta aplicación, presentaba, una encriptación, cuando yo, hacía las pruebas, desde, o solicitaba, digamos, un préstamo, o, quería realizar una transferencia. Entonces, se había encriptado, desde el lado del front. Y, y no podía hacer la manipulación, directamente en Barship. Entonces, tendría que, en este caso, identificar, cómo ellos, estaban, realizando esta encriptación. La encriptación de los datos, lo estaban realizando, a través de una llave simétrica, ¿no? Es una sola llave. Entonces, ¿dónde la estaban realizando? Haciendo una investigación, una revisión del, del código, JavaScript, se pudo identificar, cuáles eran las funciones, y cómo estaban generando esta llave. La estaban generando, de manera aleatoria. No les pido, que entiendan el código, sino, que entiendan, cómo va, cómo va la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, estaban generando, de manera aleatoria, la, la llave. ¿Qué podía hacer yo, en este caso? Una de las cosas, que se ocurren, se me ocurrieron, era, manipular, este código, antes de que llegue al navegador, bien, y capturar, todos los strings, o todas las cadenas, que forman parte del código, para ponerle, en un código estático. En este caso, es el 09 AE, que pueden ver en la parte inferior, en el que dice replace. Lo he puesto en vertical, en realidad, la evidencia es horizontal, pero no, 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 no cabía. Entonces, ¿ahora qué ocurría? Yo actualizaba el navegador, borraba el caché, y cargaba nuevamente la página. El, el código JavaScript, iba a pasar por bar, por R-Suite, iba a identificar, todas estas cadenas, iba a reemplazarlas, por un código estático, y ahora yo, ya tenía la llave, con la que se iban a firmar, o a incriptar, estos datos. Bien. Y, bueno, utilizando CyberChair, perdón, ya pude desencriptar estos datos. Si pueden ver parte del payload, tenemos cantidad, tenemos el currency, el buy amount, el sell amount, entonces, son datos de los que ya hemos conversado, que son críticos. Y, esta sería la versión de la criptografía. Y ahora, ¿qué puedo hacer ahora que tengo acceso a estos datos? ¿No? Bien, podríamos hablar de manipulación de parámetros, que también lo mencionamos, y yo digo, ok, este usuario tiene un límite, del cual puede solicitar un préstamo. Que, digamos, por ejemplo, es 50 millones, ¿no? ¿Qué ocurre si le mando más? Entonces, le mandé 74 millones, en otras oportunidades 100 millones, etcétera, y no se estaba validando. ¿Bien? Y este es el tipo de vulnerabilidad. Eso tienen que tenerlo presente. Una encriptación del lado del fronten, que utiliza llave simétrica, es más una forma de buscar. Es más una forma de dificultar, o una forma, un método disuasivo, porque finalmente se va a poder siempre descubrirla, el método, y poder llegar al payload, ¿no? En texto plano. Y bien, como recomendación, les diría, y esto es, lo considero importante, es la mentalidad. Tú puedes tener mucha técnica, tal vez, o puedes tener mucho conocimiento, pero la mentalidad que tienes a la hora de abordar este tipo de evaluaciones, va a ser muy, muy importante. Tú no puedes llegar pensando que todo va a estar bien. Tienes que llegar con la mentalidad de que algo vas a encontrar, que tienes que romperlo. No puedes pensar lineal, no tienes que tener un pensamiento vertical. Entonces, mi recomendación va por ahí. Sean críticos, analicen, sean curiosos, investiguen, busquen. Si algo no encuentran, comuníquenos a su compañero, y seguramente van a lograr cosas excepcionales dentro de su evaluación, y ustedes mismos se van a sorprender. Bien, esto ha sido todo de mi parte, espero que les haya servido. Sé que el tiempo ha sido corto, pero si tienen alguna consulta, creo que vamos a tener un espacio para poder responderla. Bien, muchas gracias.